La administración distrital está circulando un video de agradecimiento en redes sociales porque valora el esfuerzo que hacen millones de bogotanos para quedarse en casa y contribuir al aislamiento social que nos ayuda a protegernos del contagio por coronavirus. Hasta aquí esta emisión de Especiales Capital. Los dejamos con el video Gracias Bogotá que impulsa la Secretaría de Gobierno. ¡Buenos tardes! Especiales Capital Especiales Capital